Hola, soy Mónica Mannion, soy chef, vivo aquí en Shanghai y tengo el placer de presentarles a Miguel Ángel Barranichea, chef que viene a cocinar este 15 de septiembre para nosotros. Miguel Ángel, investigamos de ti un poquito. Wow, sabemos que eres creador de T-Chef, México. Wow, una tienda, explícanos un poquito. T-Chef es una tienda virtual, es una tienda dedicada a la cocina, de una forma creativa, de una forma diferente, chistosa, no tan elegante como la cocina se espera. Representar México en caricaturas, en imágenes, lo que somos México y lo que somos los cocineros. También investigamos que eres CEO de Black & Red Bar. Así es, Black & Red Bar es un bar hace 6 años en Black & Red, en Puerto Vallarta, en México. Es un bar creado para nosotros los locales. En Vallarta hay un mercado muy abandonado que somos los locales. La gente que vivimos ahí realmente no nos pelan mucho, no nos lo toman atención, porque es un lugar para turistas. Entonces Black & Red es ese nicho de mercado para los que vivimos ahí, en un lugar de ambiente, un lugar a gusto, un lugar a tomar la copa, cenar algo en las manos, finger food, algo muy ligero, pero dedicado para nosotros, los locales. Y también, obviamente, va mucho el turista porque es un bar local. Llevamos 6 años ya en Vallarta. Han sido 6 años muy complicados, digamos, contra corriente. Estamos escalando contra lo que Vallarta espera. Entonces vamos por un camino aislado. Somos la oveja negra de Vallarta. ¿Cómo describirías nuestra cocina mexicana? Nuestra cocina mexicana es amor, es fuego y es un sazón de abuelas. Es un sazón de antaño, es un sabor de una unión familiar en una mesa mexicana. Tú como mexicana sabes que es comer, convivir, reír, un tequila, una cerveza, el postre, seguir platicando y platicando. La abuelita la güera. La abuelita la güera. ¿Qué tal? ¿Cómo se viste eso? Especial, ¿verdad? Muy especial. Por ahí alguien me dijo un pajarito que esta abuela es alguien importante. Muy importante y sí es la base de muchos cocineros hoy en México. Es el astuto que mucha gente dice, es que la abuela no te enseñó a cocinar. No, pero te enseñó el amor a la cocina. El estar horas y horas y horas y horas y horas para tener una mesa de placer, una mesa de gusto, de sabor. ¿Qué toque personal le das tú a las creaciones mexicanas, a tus platillos? ¿Cuál es tu toque personal? Que yo se lo pueda dar a mi familia. ¿A tu familia le gusta? Ese es el gran secreto. Es muy complicado cocinar para tanta gente porque hay demasiados paladares. Tú comes chile, yo no como chile, él comer dulce. Cada palada es muy diferente. Yo realmente cocino que a mi familia le guste, con un tono más salado, más dulce, más picoso. Y realmente México es tan grande en gastronomía, que es complicado darle un toque en especial. Entonces es más bien, mi idea de la cocina mexicana es conservar la cocina original mexicana. Buen punto, muy buen punto. Con algo contemporáneo, un poco actual. ¿Qué significa para ti cocinar fuera de México en un evento tan importante? Orgullo. En una fecha tan... Orgullo. Orgullo impresionante, un orgullo. Traer México a 13 mil kilómetros lejos del país. Representar a mi hijo es un orgullo impresionante. No hay palabras para decir, esto es México. Y traemos una pequeña parte... Pero wow, lleno de sabor. Mucho sabor. Tocamos muchas partes de la República. El Mole de Puebla, el Aguachila de las Costas, los asados del Cent, de la parte norte. Entonces traer un poco de México tan lejos es un orgullo impresionante. Cuéntanos un poco de la muestra gastronómica que vas a tener. Sabemos que vas a estar aquí. La muestra va a ser en Marriott City Center en Shanghai. Del 16 de septiembre al 30 de septiembre. En el bistro, en el tercer piso. Va a estar muy buena. Todos los días el menú es diferente. Son 14 menús diferentes. Vamos a tocar obviamente partes... Mariscos, carnes, pollos, cerdos. Un poco de comida casera. Un tema de enchiladas. Un tema de... Sopa de tortilla. Cosas que comemos en nuestra casa todos los días. Es una comida típica mexicana. Pero muy especial y muy exótica aquí en China. Exactamente. ¿Tu primera vez fuera de... Perdón, ¿en China? En Shanghai es la primera vez y estuve hace unos años, muchos años, en Hong Kong. ¿Te gusta la comida china? Me fascina. Buenas en pato, soy adicto al pato. Me gustan los noodles. La mezcla de sabores de noodles es como... Para mí es muy extraño el tema de sabores. La parte de los mariscos son interesantes. Pero sí, me gustan, me gustan mucho. Muchas gracias, chef. Gracias por traernos sabor a nuestra celebración. Y guau, qué espectáculo. Hoy fue maravilloso, fue un éxito. Que nos gustó. Gracias por venir. Y por la entrevista. Gracias.